Yo como productor me encuentro en un momento donde tengo que priorizar la salud de Cacho. A mí me duele más que ustedes, pero no está en un momento para cantar. Y la verdad, creo que la responsabilidad es mía, porque tengo que poner una balanza, lo que es una persona y no un artista. Y bueno, me encuentro en una situación donde yo no quiero que sigan esperando, donde no quiero que el clima se haga malo. Y bueno, de última soy yo quien tiene esta responsabilidad que tengo que tomar. Por lo cual, lo que puedo hacer yo, que sepan que se les devuelve el dinero, un íntegro a cada uno. Porque me parece que no tengo que jugar con nadie, con ustedes como público que se volcaron acá, que vinieron. Ni con un ser humano, o sea Cacho Castaña, para mí, fuera de lo que es Cacho Castaña como artista, es un ser humano. Y les pido disculpas, pero ya tengo que priorizar. Que priorice a un artista y a una persona como Cacho, que hace rato que está tratando de recuperarse de un ataque de pánico bravo. Ahí Adriana Varela daba la clave, justamente. Fue un ataque de pánico, del cual no pudo terminar de reponerse. Y finalmente, bueno, se decidió que no saliera a actuar. En realidad no podía hacerlo. Los ataques de pánico generan esa situación. No podés avanzar sobre lo que tenés que hacer. Retrocedés ante eso. El detalle, bueno, que mencionaba el productor, a partir de la producción local, cierra esta idea diciendo que el próximo miércoles, a partir del próximo miércoles, comienza la devolución de entradas. Es decir, no hay reprogramación del show. No se está pasando a otra fecha. O sea, directamente, a partir del miércoles 19, se comienzan a devolver las entradas. Fundamental que se tengan los tickets en la mano para la devolución. Aquellos que no tengan el comprobante de la compra y del ingreso, inclusive, porque la mayoría ya estaba adentro con su ticket. Si no tenés eso, no vas a poder conseguir el reintegro. Así que, a partir del miércoles 19, en el mismo lugar donde compraste, con tu ticket vas y te devuelven el dinero. Frustrada actuación de Cacho Castaña el sábado en Rosario.